Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el nuevo Drive Coffee es el café más racing que se puede saborear y bueno, como hacemos una ideal combinación de dos pasiones, los automóviles y el café en una presentación única y con la máxima calidad y respeto en cada uno de los procesos de su fabricación y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, precisamente Un Buen Café es el momento del arranque diario de la mayoría de los habitantes del planeta y también el punto de encuentro de pasiones, charlas y aficiones y bueno, los de la empresa Drive Coffee, una compañía con sede domicilada en Denver, Estados Unidos son los proveedores oficiales de la Fórmula 1 y empezaron desde abajo, conociendo en profundidad del mundo del café desde los territorios donde se cultiva, los procesos de recogida, tostado y elaboración y sobre todo con una auténtica pasión por este producto, cuidan el origen del grano, el impacto medioambiental las personas que lo producen y la calidad del producto final que llega a la tasa de sus mismísimos clientes por todo ello, posee la certificación de comercio justo y bueno pero desde su pasión por el mundo automotriz surgió esta sugerente y llamativa manera de envasar y presentar al café la inspiración para la exclusiva presentación de sus cafés son las pistas de carreras así como también las rutas, los pilotos, las competencias y las carreteras míticas del automovilismo deportivo mundial lo que dio lugar a una forma de vender el café que se transforma en todo un atractivo, cada uno de los envases que imita las latas de aceite poseen un nombre mítico y es el resultado de una cuidadosa selección y mezcla café con la mejor calidad y bueno otro de sus productos son las bebidas refrescantes elaboradas a base de distintas combinaciones de café aparte de una amplia gama de cafeteras y accesorios para disfrutar de un buen café en cualquier lugar su pack y colecciones dedicadas a los parques naciones de Estados Unidos también poseen un indudable atractivo y bueno, estas variedades están disponibles con diferentes variedades, tamaño y presentaciones y los mismísimos envases se convierten, se transforman en un llamativo objeto decorativo y bueno, algunos de estos accesorios como las cafeteras o los molinillos de café están decorados con los colores de equipo de competición míticos tales como de marcas como la petrolera estadounidense Gulf o la marca alimentaria italiana Martini incluso poseen una pequeña colección de vestuario sin duda un llamativo y original regalo para cualquier amante del buen café y de los automóviles como yo por ejemplo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao